River, se allanaron domicilios en San Miguel y finalmente son 300 las entradas, 300 las entradas encontradas para el Media Clásico y además 7 millones de pesos. Es una cifra de casi el doble de lo que se manejaba, 7 millones de pesos y además 300 entradas. Los allanamientos fueron realizados por la policía de la ciudad y ordenados por la Fiscalía Portenia. Uno de los domicilios sería el lugar de residencia de uno de los cabecillos de los borrachos del tablón de la Barra de River. Se secuestraron, como decíamos, 300 entradas y 7 millones de pesos. De los allanamientos participaron personal de División de Conductas Delictivas en espectáculos públicos de la policía de la ciudad. Hubo dos allanamientos, dos allanamientos, uno en el barrio de Devoto y otro en una localidad bonaerense de San Miguel, vinculados, obviamente, a la reventa de estas entradas. Además, se secuestró muchísima mercadería, muchísimo merchandising de River. La investigación, como anticipamos con Farella, comenzó en abril con el partido con Independiente de Santa Fe, donde se empezaron a publicar en sitios de Internet. Se empezaron a seguir, a investigar estas publicaciones y se llegaron a estos domicilios. Todo indica, según las informaciones de la policía, que el domicilio allanado es de uno de los cabecillas de la Barra de River. Repetimos, 300 entradas investigan si son verdaderas, pero la policía, las primeras pericias indican que sí lo son. Esto es la información de último momento, serían verdaderas las entradas, lo cual implica más. Y estamos hablando directamente con el club, con River. Seguramente en los próximos minutos habrá una comunicación oficial de River en cuanto a esto, porque son entradas que, según las primeras pericias, son entradas verdaderas.